Los personajes que regresaron Lilay, Haley, lo que sea, grita, shout, punto de quiebre y contagioso Ah, no mames, está chido Pero cuesta 500, compré tarjeta roja por equivocación y ya no quise regresarlo porque pues ya, ya ni pedo Las misiones, terminar con esto de una vez, decirle adiós al Fortnite, al menos hasta mañana 14 días para esta, 7 días para, no mames, ¿qué voy a hacer en tanto? ¿Qué voy a hacer si no hay misiones? Se va a acabar el Fortnite y ya no he terminado el pinche pase Vamos por mi espadita, dale más dinero al señor, ay güey ¿Qué pedo? Están raras las gráficas ¿Sigue sin gustarme la moto? ¿Por qué no le he cambiado la moto, maldita sea? Me estoy quejando desde hace rato con lo de la moto y no se le ha cambiado Vamos a buscar una espadita, armas y a matar gente Pero ahora la cosa es matar gente con pistola o con subfusil Que me salga el maldito subfusil nada más, porque no veo claro Ya se está matando y yo aquí buscando un arma para matar gente Caí en el peor lugar Pues ya tengo la culpa, ya tengo la culpa Ya soy el culpable Ya nada más hace falta que Ay güey, puta madre, me está disparando Necesito matar pero no con esa arma O sea, sí que padre que lo mate, pero aquí está Pero yo lo que quiero es El subfusil, aquí está Rápido Perfecto Sí, sí me la contó Lo bueno que me tocó con un manco Si no, pues qué horrible Espada No me tocan balas Ahora lo que no me tocan son balas Bien, muy bien Quedo Fortnite Ahora sí me estás tratando Mal Aquí baboso Me estoy quemando No tengo balas y me estoy acabando las balas Ah, perfecto Vamos a buscar gente ahora Primero disparo con esta Bajo escudo Y mato con el otro Ahora nada más se me hace falta mi espada Una bonita espada No puede ser posible que no encuentre una espada Poyito Poyito Vámonos a la sierra Hacémonos desde ahí Y luego buscamos gente que se esté matando Para carroñear Dime que aquí sí hay un... Ah Perfecto Qué buena onda con el bot Y ya pude completar dos, tres muertes Vamos a buscar más Vamos a usar a quién más matar Para completar mis muertes Tengo escopeta entonces Ay, güey Ay, güey Perra madre Ah, ya lo vi Ay, qué bueno Cuatro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Desgraciado Voy a buscarlo O mejor lo dejo por la paz Sí Busco serenidad Busco ser una persona Mejor Busco ser alguien de paz Amor Tranquilidad Buenos deseos y... Pendejadas así Pendejadas hippies Jejejeje Jejeje Sí Mejor pendejadas hippies Por el momento Y ya Ahorita termino mis cinco kills Ya, una nada más Una nada más Una nada más Solamente una Qué bonito Qué bonito Vamos a buscar Vamos a buscar Las esferas del dragón Ya no sé No me sé la letra Me impulsó bastante Qué bonito Qué bonito tener Espada Y la habilidad De desplegar tú Para caídas Gran habilidad De mucha ayuda Perfecto Listo No Ay, mi arma Perfecto Y ahora Qué atrapamamada Me están pillando No, mames Rifles de francotirador Pesados Horribles de tirador Chinga tú No, qué horrible Alguien por acá Tenía un franco Estoy seguro Estoy seguro Ah, perfecto Ah Perfecto Puta madre Oh, qué bueno No, me estoy muriendo A ver Esta madre Esta madre Vida Vientos 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 Y se puede 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 Ahora me falta encontrar Alguien que se deje matar Con un franco Puta madre Espera, 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 espera Ah, diablos Espérame, espérame Espérame, espérame Amigo, espérame Ah Ay, no Ah Aparecer A ver, lagartijo Lo siento Pero no me gusta Esta chingada Está horrible Le puedo poner La cabecita La calaverita Cabecita ¿Qué otro planeador Tengo bonito? Ah, está chiste El everything, everywhere At once Algo así como se llama La película Bonita, entretenida Agredable Ya está Chingón Ah, una katana Perfecto Ahora vamos a buscar Un fusil O de esas cosas Para matar gente No me abaten Por favor Ah, perfecto Muy bien Ya con esto es suficiente Uh, qué bueno Ahora sí Fortnite me está tratando Bonito Qué padre Ando buscando Aquí a matar Nada más Perfecto Sí, soy un culero Lo sé Oh, bueno Ni modo Así es la vida Así es la vida Qué se le va a hacer Qué se le va a hacer ¿No? Ah Tres Faltan dos Y ya termino con esto Espero Vamos a buscar entonces Por acá Ah, ah Hijo de perra Ah, diablos No pude Maldición Antes de que me caiga Ah, ya Perfecto Seis mil de experiencia No quiero esto Ah, diablos Al peor lugar Posible en la tierra En la vida En la existencia Perfecto Ay, mira Me dieron Mi arma Necesaria Qué bonito Señor Fortnite Pero sí Me trataste bien Desgracio Qué idiota Kill, 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 kill Perfecto Perfecto Perdón Te quiero mucho Eres el mejor Ah, pero no tengo de amor Puta madre Mejor no No, no porque no lo quiero No quiero ser grosero con él Yo nada más quería él aquí Ahorita voy a buscar un Uno de corazoncito Para que no No sea tan grosero con la gente que se deja matar Bueno, que puedo matar Murió, ¿verdad? Oh Gracias, ahí voy Gracias Gracias Es el mejor Te quiero mucho Cuerpo a cuerpo Chinga Con la espada La horrible espada Más complicado No se puede Maldita sea Pero pues está bien Digo, ya Ya completé Mi misión Perdón Ah Qué buena onda Gracias por la espada Gracias a los bots Que me están ayudando A hacer mis misiones Sin sus muertes Esto no sería posible No No Oh Bueno Ni modo No la tiene Qué culero Bueno Por lo menos Ya voy dos kills Oye, qué bien Me está yendo bien bonito Me está gustando Todo esto No estoy valiendo Tan feo Ahora sí Listo, ya Ay, queen Ah, perfecto Espera Ah, ya Qué bueno Ah ¿Qué onda? Ah Oh Qué bueno Hay alguien Allá arriba Por eso Por eso Mejor no No me expongo No me expongo Un sniperazo Ay, güey Ay, hijo de perra Me asusté Diablos El lagartijo Blanco Lagartijo Azul Ok Ok Vamos a agarrar Entonces para Completar esto Vamos a Esta madre Esta madre ¿Por qué no puedo? Ah Acá de ahí Ah, no No más con picarle Qué baboso Está bien culera Esta Este gesto Bien culera Este gesto Ya ni pedo Tengo que agarrarlo Y el lagartijo Blanco Y Pichirin Jager Está Horrible En serio Que está Horrible No puedo creer Lo horrible Que está Plano Todo plano No, hombre O tal vez Mi gráfica Tal vez Es mi gráfica Pero está Horrible Ah, es el Shading Más bonito Neta Qué feo No puedo creer No puedo creer